Un irónible que va a ser Cabrera, ya van a andar, ya va a buscar el golpe de cabeza el grandote Magallanes. Está subiendo el capitán Pablo Lacoste. Este es Oriental para todo el país que mañana estará con la Copa del Mundo con Goñi. Desde Santiago del Estero para Uruguay, Estados Unidos. Vendrá el centro de Cabrera, atención señoras y señores. Algo dice Roger, viene el centro, segundo palo, arriba Magallanes. Ande volviendo en el fondo y va sacando a Fagundes para el costado izquierdo. Recupera el número 10, se va parando a Fagundes. Se vuelca contra la tribuna de una palmera, va enganchando ahora. Quedó como la tira izquierda, puede perderla, perdió con Rodríguez. Atención, la robó Rodríguez, al medio está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! Apareció Dylan Landir en el área menor. ¡Qué pelota que peleó Franco Fagunde! ¡La perdió Fagunde! ¡Lo fue a presionar Rodríguez! Una pesadilla para Nacional siempre el número 7. Lo había marcado Vardaquian en el comentario previo. Rodríguez fue, presionó, ganó, la robó, se la llevó por la derecha. Se la metió con una precisión exacta al área menor. Pero Landirguez tirándose hacia adelante, cuando Rodríguez quería achicar el arco. Le alcanzó a puntear de derecha y a Pera le levantó por encima del cuerpo del arquero. Para que la pelota se meta contra el vertical derecho. Y Cerro temprano en el partido a los dos minutos. Pase a ganar el encuentro en Jardines. ¡Gana Cerro! ¡Apareció Dilandandín! ¡Cerro 1, Nacional 0! Sorprende el equipo de la Villa. Un error, Rosero. Una macana gigante de Franco Fagunde se entretuvo con la pelota. Quiso salir iludiendo. Lo cerró muy bien en la recuperación de Lucas Rodríguez, como lo contó Bruno. Y las tocadas de Nandín para poner el tanto de apertura. Sal y pimienta en el comienzo del partido. El partido entró muy concentrado el equipo de la Villa. Nacional distraído. Gana la albiceleste aquí en Jardines. Le pone un ingrediente de ágistra al partido. Si algo le faltaba, este es el condimento que justamente señala y pauta la tarde en el comienzo del partido. ¡Hábitas! ¡Hacemos la vida más fácil! Acá va sacando Magallanes. Le va pegando para arriba, va devolviendo Noguera con golpe de cabeza. La viene buscando. El equipo de Cerro viene a marcarse a bala, pedir infracción. Dice que era el árbitro. La pelota viene para Polenta. Se para, la pisa, lo marcan dos. Pone el cuerpo. Lo sigue marcando Rodríguez. Se le va afuera a Polenta. El árbitro dice que no. Ahí lateral para Nacional. La va jugando Cándido para Noguera, para Gigliotti. Peinó para Ramírez. Tocó para Gigliotti. Tocó para Ramírez. Levantó para Gigliotti. Va cerrando Lacoste. Va sacando en el fondo Lacoste. Se recupera otra vez el argentino. La tiene Noguera para Boca Negra. Boca Negra para Zabala. Quiere girar Zabala. Le aguanta en el calle Juan Deloncho. En campo desarroba. Nacional busca el empate con pocas ideas. A lo que salga. Viene el centro de Treza. La paró Cigliotti. La adelantó. Tiene el gol Nacional. Está... ¡Gol Pereira! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Gastón Pereiro! Gastón Pereiro se lo grintó la hinchada del cerro. Inmediatamente el árbitro lo advierte. Le muestra la tarjeta amarilla. Vino la pelota a la área para Gigliotti. Nacional juega a lo que salga esta tarde. Es pato gallineta. La pelota a la área. La fue a pelear el argentino. La paró. Se le escapó. Derivó hacia la derecha. Y la pelota le queda a Pereira. Y despierro derecho a Pereiro. Gastón Pereiro. El número 20 a los 33 minutos. Empata el partido en Jardines. Ahora Nacional y Cerro están 1 a 1. Y tanto va el cántalo La Fuente que al final llega. Es cierto que Nacional no tenía discernimiento. No estaba claro con la pelota. No ha sido un buen partido del equipo de Gutiérrez. Pero nunca bajó los brazos. Y además un error frente a un equipo grande. Habitualmente cuesta caro. Marcaron mal. Y Gigliotti sabía dónde estaba la pelota. El defensor la quiso sacar. Y no hizo más que darle la asistencia. Y el último pase que le faltaba a Nacional. Se lo dio el defensor de Cerro. Definió Pereiro. Empata el partido. Y todavía hay mucha tela para cortar. En la neblina. De Jardines, del hipódromo. Hábitat. Pasemos la vida más fácil.